En uso de la palabra, para una cuestión de privilegio, la diputada Silvia Lospenato. Señora Presidenta, vengo a plantear esta cuestión de privilegio entendiendo que el funcionamiento irregular de la Cámara de Diputados atenta contra el debate democrático que tenemos que darnos en este cuerpo. Nosotros hemos acordado un procedimiento de trabajo que ha sido renovado en reiteradas oportunidades y que vencen el día de hoy, que era el protocolo de trabajo remoto para que este Congreso, durante la vigencia del ASPO, pudiera seguir trabajando de una manera que no es la que prevé nuestro reglamento ni nuestra Constitución Nacional, que entienden que la Cámara se reúne y forma cuerpo en este recinto. Pero también entendíamos que había una excepcionalidad y por eso condicionamos la vigencia de ese protocolo a la duración del ASPO. Afortunadamente, hace menos de 48 horas, el Presidente de la Nación ha dicho que no existe ASPO en todo el país. Y esto es muy bueno, no solamente en materia sanitaria, sino que es muy bueno en materia de recuperación del debate democrático. Sin embargo, la sesión del día de hoy, que todavía se encuentra realizada bajo el protocolo de sesiones remotas, en su convocatoria claramente incumplió una de las condiciones que nuestro interbloque fijó para su renovación y tenía que ver con la posibilidad de que los temas relevantes fueran tratados de manera presencial. Eso consta en el acta de la labor parlamentaria que firmaron la totalidad de los presidentes de los bloques. Allí se habilitó en fecha 8 de septiembre de este año que cuando un bloque así lo solicitara la sesión, tenía que ser de manera presencial. En su inciso 4, se señala que los bloques tenían que hacer ese pedido con 7 días de anticipación, con una semana como mínimo. Imposible solicitarlo si convocan a una sesión un viernes, después de cerrada la mesa de entradas de este recinto, irregularidad que seguramente también tendrá que ser luego investigada, después de cerrada la mesa de entradas, se convocan para un día lunes a las 13 horas. Y esto, además de ser irregular, es profundamente antifederal. Porque daría la sensación que los diputados están todos viviendo a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que tienen las facilidades que todos sabemos no tienen hoy, producto de la pandemia, donde todavía no se han restituido la regularidad de los vuelos para poder viajar en menos de 12 horas hábiles a cumplir con su función. Entonces se lo vulnera dos veces, se lo vulnera porque no se cumple el protocolo, pero además se lo vulnera por una regla que siempre existió en este Congreso, que es citar a las sesiones con tiempo suficiente para que un diputado, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, tenga las posibilidades de venir a representar al pueblo que lo eligió. Lamentablemente esta es una vulneración más a este Congreso, de todas las que sufrimos este año. Y por eso no puedo terminar sin hacer mención a que está terminando el año. Y la obligación constitucional del Jefe de Gabinete de venir alternativamente a cada Cámara una vez por mes no se cumplió. Solamente una vez contamos con la presencia del Jefe de Gabinete en este recinto. Un Jefe de Gabinete, una figura que la Constitución del 94 incorporó como el nexo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El único funcionario que está sujeto a una moción de censura de este Congreso. Un funcionario vital para que la comunicación entre el Ejecutivo y el Legislativo sea fluida y los proyectos de gobierno que le corresponden al Poder Ejecutivo tengan las leyes que necesitan desde este Congreso. Pero también para que los legisladores, sobre todo los legisladores de la oposición, podamos conocer cómo está administrando el Poder Ejecutivo el mandato que la ciudadanía le confirió. No hemos podido ejercer esa función de control. No nos ha aprobado un solo pedido de informes en ninguna de las comisiones de esta Cámara. No ha venido el Jefe de Gabinete en todo el año. Nos hicieron enviar más de 1.500 preguntas en la última vez que dijeron que iba a venir y sin embargo, no solamente no las respondieron sino que tampoco vino. No se está vulnerando un bloque político, señora Presidenta. Se están vulnerando los derechos de los millones de ciudadanos que nos eligieron para representarnos. A ustedes y a nosotros. Se está vulnerando la Constitución Nacional. Volvamos a la normalidad. Por suerte, volveremos a las sesiones presenciales, a dar los debates cara a cara como la sociedad quiere y como nosotros se lo debemos. Muchas gracias.